¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Creo que Chuck quedó abierto. Espero que hayan visto ya el video pasado, porque les enseño cómo es que la inteligencia artificial puso a Chuck, específicamente aquí en este cuarto, en un lugar donde yo ya les había dicho que se aparecían cosas. Y creo que es Chuck, o no Chuck. Pero bueno, espero que si no han visto ese video, véanlo, es el pasado. Y bueno, o sea, literalmente traigo la misma ropa y todo, simplemente era medio frío y me puse esta chamarrita. Pero bueno, el día de hoy les traigo un caso turbio, o sea, turbio. No tienen una idea de... No me niego a creer en esto. Pero bueno, es un caso que ya les había hablado yo de él. Pero esta es como la segunda parte, porque ha habido una actualización un poco extraña. Y la verdad es que les digo, no sé qué tanto puedo creer en esto. Pero bueno, aquí les voy a traer todo. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a Fantasmitas para que sean parte de la familia Fantasmita. Si no les llega notificación de que yo subo videos, recuerden que subo videos todas las semanas, o sea, varias veces a la semana. Así que si no les llega notificación por alguna extraña razón, ustedes vengan aquí y aquí va a haber siempre video nuevo para ustedes. Y aquí van a estar apareciendo mis redes. Tengo Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, ¿ok? En cualquiera estoy activa. Y como siempre, recuerden traer algo de correo en lo que ven en los videos. Yo estoy comiendo papitas como siempre. Ya saben que a mí no me gusta la comida saludable, a mí me encuentran las puestas chucheras. Pero bueno, pues vamos a comenzar ya de una vez. Adelante. Ok. ¿Se acuerdan que hace ya unos meses, no me acuerdo hace cuántos meses, pero hablamos de una cuenta de una persona, un hombre llamado Cristian, donde aparentemente Cristian, pues él mismo, o sea, de su boca lo decía en sus videos de TikTok, que él se sentía solo, que él nunca había tenido alguna pareja, que él nunca, o sea, pues que estaba solo. Así, básicamente. Y a raíz de su soledad, él decidió crearse, literal, una familia. Hizo una muñeca, que es su esposa, llamada Natalia. Y bueno, como está profundamente enamorado Cristian de Natalia, su muñeca, su esposa, pues tuvieron hijos, muñecos, dos. Entonces yo hablé de esto en el video pasado. Yo creo que ustedes sí lo ubican, sí se acuerdan de eso. Ahora, yo cuando veía sus videos, o sea, real, él se ve, o sea, él lo dice, si no fuera por ellos, o sea, por Natalia y por sus hijos, les digo, todos muñecos, yo me sentía súper solo y es por eso como que me casé con ella y yo la amo y es la mujer de mi vida y bla, bla, bla. Ok, bueno, entonces era así como que, pero la forma en la que actuaba es rara. O sea, sinceramente yo me niego a creer que esto es en serio. O sea, me niego a creer que es real, pero él asegura que es real. Y aparte, si tú lo ves, tú te das cuenta de que, pues sí lo está diciendo en serio. Le hicieron muchísimas entrevistas porque obviamente su caso se hizo muy grande. Él es de Colombia, entonces le hicieron muchas entrevistas, salió muchísimos videos hablando de eso y en todos repetía lo mismo, es que es mi esposa. Y aparte lo podemos confirmar porque había muchos videos de Cristian y sus papás, que ellos son personas reales. Cristian y sus papás reales ahí como conviviendo, pero ahí estaba Natalia siempre, los amigos de Cristian y Cristian. O sea, realmente es que no está solo solo, o sea, sí tiene familia y tiene amigos, pero yo creo que él se refiere a que se siente solo en el aspecto pareja, ¿no? Como que no tenían parejas y pues decidió construirse una y es Natalia. Entonces sus amigos y familiares pues de alguna manera apoyaban a este hombre con su relación, con su muñeca y con sus hijos. Muy bien. Bueno, hace mucho tiempo que a mí no me sale la cuenta de él así como tal. Desconozco, porque la verdad es que la busqué y no me salió. Desconozco si a lo mejor me bloqueó o pues se la cerraron. Porque pues sí le reportan de repente a los videos. Lo que sí hay por ahí es, o sea, no puedo creer que esté diciendo esto, pero es la cuenta de Natalia. O sea, la cuenta de la muñeca, esa es la que está ahorita súper, súper activa. Bueno, ahora, les comenté hace unos segundos que yo me niego a creer que esto es real, pero aunque me cueste trabajo decirlo, creo que sí es. Miren, esa cuenta que tiene ella sube videos bien extraños. O sea, la verdad es que a algunos sí me cuesta trabajo comprender qué es lo que está tratando de decir. Pero en esos videos pues salía ella nada más así diciendo de que no, pues la fotito con mi esposo, ahí sí, lo amo. Y de repente empezó a poner así como captions en los videos de él es solo mío, este, títulos desagradables de que, bueno, se está refiriendo a que es suyo y que ninguna otra vieja y no sé qué hace y tal cual. Entonces yo decía, o sea, parece que se está peleando con alguien por él. Y yo dije, o sea, la muñeca se está peleando por su esposo humano. Está, está, ¿qué? Entonces de repente empezaron a ponerse turbios los videos porque la muñeca empezaba a subir videos como con otro hombre que no era su esposo, que no era Cristian, el creador original. Y después empezó a poner de que cachó que Cristian le estaba siendo infiel a Natalia. Entonces Natalia pues como que se desquitó y fue infiel también. Ahora, o sea, si ustedes me están preguntando, ¿fue infiel con una muñeca? No, él estaba siendo infiel con una persona en la vida real. Que supuestamente esta persona se llama Abigail. Miren, yo la verdad es que esto ya tiene rato, o sea, no es como de ahorita, tiene unos tres meses a lo mejor. Entonces yo veía en los comentarios que la gente ponía así de que no creo que esto sea cierto, o sea, sinceramente está, está muy enfermo todo esto, no, no sé. Y la gente ponía no, o sea, de verdad, váyanse al perfil de esta chica de Abigail para que vean que ella está confirmando y que ella también está, o sea, actúa raro. Siempre tiene novios nuevos cada tres meses, yo no sé cómo le hace. Siempre tiene novios nuevos y todo suelo en amor de su vida. Incluso Abigail temía de que ya estaba comprometida con Cristian. Entonces, pues mucha gente empezó a atacar al Cristian porque lo estaba haciendo infiel a su esposa muñeca con una persona real. Sí, ¿sí entienden por qué todo está como muy turbio? O sea, acá, no puedo creer que lo esté diciendo bastante, pero sí. La gente empezó a atacar a Cristian porque le estaba haciendo infiel a su esposa muñeca, Natalia, con una persona real llamada Abigail. Entonces, en un ataque de, no sé, algún tipo de crisis, Cristian lo que hizo fue así como de que, ¿saben qué? Ya me hartaron todos, ya me hartaste tú, Natalia, y la destruyó. Le sacó los ojos, la enseñaba así en un en vivo, así como, como vean, o sea, ya se fue Natalia, ya para que me dejen de estar diciendo. No quemó su cuerpo. Entonces, o sea, la verdad, no creo, no soy una experta, obviamente, pero a lo mejor sí está teniendo algún tipo de crisis y por eso es que desde un principio lo hizo a Natalia y demás y sus hijos y todo. Y luego ya que vio que alguien se le acercó, alguien real como que dijo, no, pues ya, ya no quiero este cuento. Y les digo como que destruyó a la muñeca, así tal cual. Natalia quedó hecha prisas ahí, enseñaba, y aparte lo estaba enseñando porque pues él mismo lo grabó y lo subió. Y estaba llorando, como si Real, pues sí hubiera matado a alguien, ¿saben? O sea, hay alguien que él quería. Bueno, entonces, este rollo de Abigail, de la novia real ahora sí, bueno, una persona real, duró poco tiempo porque después él mismo, Cristian, subió videos de que ella estaba reconstruyendo a Natalia porque la amaba, porque quería regresar con ella y pues que lo de Abigail fue así como que, pues un desliz, vamos a ponerlo así. Entonces, pues él se ve que la está reconstruyendo, que ya le hizo la cara, que le está poniendo los ojos porque pues se los ponen como por adentro para que nada más se vea así como con los párpados y todo. Y es por eso como que Natalia aparece de nuevo, pero diferente. Y ahí mismo pone, no, es la tercera vez como que resucito porque pues como que sí le han dado otras crisis en otros momentos y también ha hecho este tipo de cosas. Les digo, todo está muy raro. Hay cien mil videos en esa cuenta real, cien mil videos. Hay algunos que son las mismas fotos una y otra y otra y otra vez. O sea, en cada video es la misma foto de ellos dos y qué hay, si nos amamos y la fregada. O sea, entonces está muy raro. No sé si Cristian en algún punto vaya a pedir ayuda o si sí necesite ayuda en realidad o simplemente pues le gustó la atención que le dieron a raíz de que pues se hizo famoso su caso, de que les digo, lo entrevistaban donde lo veían y pues llevaba a Natalia y era así de que a ver, siéntate con Natalia, a ver, cuéntanos cómo es su relación, todo. O sea, a lo mejor en algún punto eso le gustó y por eso siguió, pero en un principio real él no se veía que no fuera sincero con eso que estaba diciendo de que se creó una familia porque él estaba solo y no le quedó de otra más que hacérsela de así, o sea, con muñecos. Los últimos videos que se subieron a esta cuenta son de que Natalia y el hijo se van, o sea, ponen así como de que en búsqueda de tu padre, no sé qué, como si otra vez Cristian no hubiera perdido por el mundo, pero bueno, volvemos a lo mismo. ¿Quién está subiendo los videos, Natalia? Pues no creo, ¿verdad? Entonces les digo, esto es una novela muy bizarra y nada, no, no sé. ¿Ustedes han topado estos videos? Yo creo que sí, a lo mejor se los han visto porque tienen muchos muy virales, pero a lo mejor no entienden así como yo, o sea, bueno, sí y no el contexto real de lo que hay detrás de estas cuentas, pero les digo, sinceramente, todavía a este punto me niego, me niego a creer que Cristian lo hace real. Y sí, sí, porque muchas personas ponen en los comentarios que las teorías van a que tal vez alguien murió de nombre Natalia, alguien que él quería mucho y que esta es como su respuesta en algún modo como de, pues sí, sentirlo, sacarlo de algún modo, pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este caso? O sea, ¿qué teoría van más ustedes? Que, bueno, ya no se tiene que decir, díganme ustedes qué teorías tienen, pero bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme en los comentarios de ustedes qué opinan y recuerden que si tienen casos así raros que vean en internet, videos, en TikTok, Facebook, en todas las redes me etiquetan y yo los estoy checando y de igual manera, si ven algo y me lo quieren enviar en la cajita de descripción, ahí está un mail, historias paranormalesmarijoa.gmail.com ahí me lo mandan y yo voy checando todo lo que ustedes me envían. Los quiero mucho y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Gracias!